¡Muy buenas a todos! Soy Zippo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a seguir aquí en Palworld. Lambol tiene hambre, así que coma un poquito. Y ahora lo gracioso es que podemos meter tanto a este señor que tendrá... ¡Uh, no! ¡Este señor! ¡Oh, my God! El mono es muy útil. Las cosas como son, el mono es muy útil. Y tenemos a este señor también. Nos faltan dos camitas que se las vamos a construir ya. Ya, ya, ya. Ahí, que no se me enfaden. Supongo que es porque están ellos. ¡Venga, vamos! ¡Grandes! Eh, ya lo siembra él. Luego lo riega el otro. Y lo recoge él también, creo. Ya tenemos comida automática. Vale, hablando de comida. Necesitamos comer. ¡Y es! Y este también. Y ahí vamos. Tranquilísimamente. Oye, que guapo, eh. Esto de organizar tubas. Lo malo. Que se queda el monito este, que me mola. Y también se queda el pajarito ese, que me molaba, para el equipo. Vamos a ver cómo quiero llevar esto. Hombre, este lo vamos a llevar, que es un rare de estos. Un legendario. Hay que llevarlo, gente. Luego, un legendario, ¿sabes? Un shiny. El lambol, a lo mejor lo podemos quitar. Y el cativa también. Porque este señor... Es de oscuridad. Es que Daedrine también es de oscuridad, tío. Y creo que me mola más Daedrine, ¿no? Es que cativa, de momento, nos está ayudando, dando 50 de peso, ¿sabes? Nos da 5, o sea... No, 50 nos da. Tenemos, gracias a él, 600, ¿no? 600. O sea, de momento... Cativa nos interesa, tío. Vamos a ponernos más vida. Somos unos tanques. Vamos. Vamos a re-recolectar cosas básicas. ¿Cuántas bolas llevamos? 13. Tenemos 16 capturados. Mínimo deberíamos hacer un par de ellas más. Así que vamos a construirlas. ¿Cuántas podemos hacer? 8. O tal cual. Grandes. Sí que es verdad que ahora nos hemos quedado sin materiales básicos. Como la madera. ¿Qué pasa? Está este compi... Talando. Sí que es verdad que también es verdad que le... Sí que es verdad que también es verdad que también es no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Podríamos haber puesto esto. De hecho, lo vamos a hacer. De hecho, es que lo vamos a hacer. Esto creo que solo lo puedo hacer yo. Y de chill, gente. No tengo prisa por avanzar, la verdad. Poco a poco. Vamos a disfrutar el camino de esta palaventura. Es como sería el mundo Pokémon en la realidad, ¿no? Ahí matando un Charizard con una lanza y pin, pin, pin. Y ya verás cuando tengamos flecha y arco. Empecemos pa, pa, pa. Y ellos pin, pin, pin. Y nosotros pa, pa. Ya paro. O huevo frito, rico, rico, rico. De peso vamos bastante bien. Espíritu de pal pequeño. No pesa pena en nada. No pesa pena en nada. Buah. De vallas vamos ya absolutamente... Increíble, ¿no? Y lana. Buah. Tenemos un montón. La verdad es que vamos bastante nice. Bueno, 5 Paldium. Tenemos que subir de nivel. Es lo siguiente que tenemos que hacer para poder subir la base a nivel 7. Paldium ya tenemos los 10 que necesitamos. Ahora necesitamos madera, pero madera está cogiendo nuestro pal. No se lo esperaba. Dime que se captura. Se capturó. No te lo esperaste, es cativa. Que los cativas siempre están bien. Vamos a ver cómo son. Cativa. Vale. Hay que coger mucha piedra. Hay que coger mucha piedra. Lo bueno es que vallas rojas hay muchas. Que coman, que coman. Y seguro que más adelante podemos poner para que cocinen automáticamente las vallas. O habrá cultivos mejores, vaya. Vale. Estamos por acá. Ya que los Pokémon de fuego los puedes poner a cocinar. Ahí ayudándome. Grandes los Pals. Míralos. Son unos pros. Son unos grandes estos Pals. No sé cuál será el tamaño máximo de una base. Míralos. 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 Vale, ya tenemos eso ahí Que se tome Me ha hecho mucha gracia Que lo estamos viendo ahí darle Y justo se toma el descanso Nosotros ahí esperando el momento épico Vamos a ver como consigue la primera madera Y después esto Lo bueno Es que ahí pueden almacenar 9.999 Poco a poco Esto está muy bien Y ahora la cantera nos vuelve a faltar Piedra, madera y más palio Semillas de valla Ok Vamos a empezar por la madera Creo que ya tenemos suficiente Y ahora vamonos a por la piedra Oye, y si le das Y con la piedra espero conseguir El palio ¿No? De momento no nos está Ahí Uy, rotura de arma Vaya Nos rompió el arma ¿Qué podremos hacer para solucionar este pequeño fallido? Aparte de arreglarlo Preparar Preparar Reparar 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 Tela Máximo Ahí Producir Vale, se sigue guardando esto por aquí Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Bueno Es que es verdad que podríamos hacer otro cofre Al que aquí No hace falta chicos No os canséis No os canséis Chicos Vamos a meter Todas estas cosas ¿Dónde me voy a comer yo? Vamos a ayudarle A este señor Construir esto Llegaré a serenio Porque Y guardamos las telas ahí ¿Cómo me va dejando la Madera por ahí tirada? Esto nos da todo el rato Mineral metálico Está bien tenerlo Pero claro A ver Subimos de nivel Subimos ya desbloqueado Sí Tenemos esto Y esto Y esto Pico de metal Uh Esto me molaría Y el horno Uh Y la Zerma Para los Fals A ver Es que esto Podría estar bien Jugadora No lo había estudiado yo Ya todo esto Sería la otra partida A lo mejor Lo único que Pienso que habría sido la otra partida Ya está Pero vamos a darle a la piedra Y donde está esta piedra Dejamos Donde está esta piedra Podemos dejar la mina Y ya teniendo las cosas básicas Cubiertas por Pals Pues vamos a ir Mucho mejor La he liado Eso que se escucha Es el pal talando Si que es verdad Que Ah vale Que prefiero que le de Prioridad a lo de las vallas Bueno El que lo haga como quiera ¿Qué me voy a meter yo? Hay 14 de madera Vale Ahora necesitamos Madera Punta pala Así que allí Tengo madera Pero necesitamos Más De la que tenemos Allí Mira Mira Se han dejado fragmentos De Paldium Le damos Le damos candela A este árbol Vale Vale Ahora vendrán a ayudarme Digo yo Algunos Ahí están Qué grandes Que grandes que son Vale Mira Aquí tenemos piedra Maderita Maderita Y ahora para construir La trituradora Necesitamos un poquito De madera Aumento de Paldium Y ahora a lo mejor Si que ha llegado el momento De meter aquí un Me ha llegado un mensaje Como de correo Como si Mi paquete Está en espera Espera A ver Y es como que si Youtube Si que es verdad Que espero un paquete En este caso Pero claro Youtube si Que si Correos Si que es verdad Que espero un paquete En este caso Pero no Hagáis caso Nunca Eso Lo que pasa Es que solo hace Lo que pasa es que solo hace Que tengo ahí A todos Los pal Trabajando Vale Vamos a dejar eso Por ahí Necesitamos Madera Y Paldeum De ser Paldium Algo así Se llama ¿No? Sé que debería ir Aprendiéndome Los nombres Pero Paldium Eso Poco Poco a poco Ahora vamos Con el hacha Y ahora A por el pal Que me queda Ya lo tengo Todo Nuestra base Nuestra base Otro Ahí Está bien Dormir Ahí Descansa Hijo Descansa Vale Lo podemos poner Aquí Wow Un minuto y pico Cuando los tienes Todo se construye Súper Rápido Y esto con piedra Y esto con madera Hostia Esto no lo sabía Yo ¿Puedes mejorar La caja Pal? Vale Lo tenemos Todo construido Let's go Horno primitivo Plantación de vallas Dos Y ahora podemos Tener Un pal Más Y como podemos Tener Un pal Más Vamos a Construirles Su camita Para que No se nos Enfade Para que Este feliz Tenga Una estancia Cómoda En la base ¿Sabes? Y después De eso Nos pedían Otro más De estos Con lo cual Tendríamos Tendríamos Esto Y ya Tendríamos Dos Que de momento No creo que lo aprovechemos Mucho La verdad Es verdad Que debería Dejar Siempre Libre A uno De los Bichitos Que tengo Oye Pues el Depreso Este Me vale Porque tiene Lo de Minar Ahí Ahí Que minen Que minen Y bueno Habiendo Nosotros Dejado Eso Llevando Veinte Pokeballs Vamos a Soltar En el Cofre En este No era Vamos a Dejar Esto Para que No nos Convierta Esto El Coño La Bernarda Por favor Bichos Sean Ordenados Que olgar Zanel Pobre Hombre Un poco Hay prisa Hombre Monos De esos Puedo Capturar Otro Más Que la Verdad Es que Son Muy Útiles Los Monos Todo se Ha Dicho Vale Guau Nivel Nueve Quiero que Quizás Sea Nuestro Momento Yo quiero Uno De esos Vamos Me ha Violentado El Ano Vale Captúrate Por favor No creo ¿No? No creo ¿No? Lo he Capturado Si Señor Nivel Nueve Carne De Cuero Y Cuerno Buah Ese Vamos a ir A cogerlo Me Mola Me Mola Te he Echá huevos El cativa Mola El cativa Lo iba a capturar Porque era un cativa Porque era un cativa valiente Tío Guau Guau Increíble Increíble Exploración Pero es que quiero Ese Poquino Bueno Ese Pal Palmón Oh Level 11 Chalet Yo quiero Yo quiero esto No sé que es eso Pero lo quiero I need I need this Pal Lo necesito Es tipo Normal Es tipo Normal Es tipo A ver Por el lamb Ball Lo cambiamos Y ya Oh Shit Tiene leñador Dos Pues nada Nada Guau Le da con la cabeza Pin Está Amazing Spider-Man Está loco El Daedrine Nos lo han reventado Chavales Es lo que hay Vas a sacar Este pollo Gigante Se le puede poner Nombre A los Los Pans Si Pollazo Es un pedazo De pollo Es un pollazo Este tipo Pony huevos Lo malo es que solo sirve Para ganadería Y recolección A los pollazos Grande pollazo Tú Es un grande No lo quiero capturar Pals Vale Vale Es que capturando Pals Sea el que sea Sea el que sea El pack Pero por aquí Pero por aquí cerca No quiero pelear Que está el mamorrest Este No quiero que nos Violenten El Forte La verdad La verdad No quiero tener Roll No 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 lo sabía yo He perdido muchas pokebolas Haciendo el gilipollas No me mola Vale Yo creo que he capturado Yo creo que también ¿No? Vamos Que ha salido De la esfera Con un 87% Hostia pues pesa bastante El huevo Eh Lo que pasa Que lo de la incubadora Como Se lo quiero Captúrate Por favor Te quiero Capturado Let's go Nivel Nueve Voy a construirles Unos baños Terminal Estas dos cosillas Obviamente Que que es Arnés Para cargar Al activar La tecnología Te echarás A Foxpar Al hombro Para poder Usarlo Como lanzallamas What the fuck Necesito Esta mierda Obviamente Que la necesito Esto para explorar Un poco Me vendrá bien Tener más energía Siempre está bien Siempre está bien Mira Allí hay bolas Allí hay otra Me encanta Porque a veces Porque a veces Se quedan Como tuya No 51 Vale Bien 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 Vale Vale Por aquí Se ve Nada más Si a simple vista Se ha salido Vale Vuelve al pokeball Anda Capturado Maestría Tien Los tanze Tien Vale, vale Ya tenemos un monito Ah, men No, te lo has cargado, compi Se lo cargó Demasiado pollo Wow, esto no sería mal sitio tampoco Para una segunda base, ¿no? Torre del sindicato Reine Ah, vale Es aquí a donde me mandaba Tengo hambre Oh, my God Vamos a comernos unos huevazos Ahí, bien rico Bien huevazo Se puede entrar a la torre Reine ¿O cómo va? No Batalla de jefe Es que no sé si estoy preparado Si por lo pronto Debería esperar un poco Subir un par de niveles Es que soy nivel 9 Es que soy nivel 9 Vale Lo hemos conseguido capturar Vale Lo hemos conseguido capturar Ah, munición tosca Entrenadores Pokémon Entrenadores Pokémon Ya que ha bugueado Aprovechemos el bug Esto me pasa por no aprovechar el bug Hola Bueno El señor está bugueado Pasemos de él El Paca, no me asustes a eso Facilita captura Aquí hay una cueva Jefe Nivel 13 Se puede salir, ¿no? Cuando quiera Oh, qué guapo Es un dingle No lo casturo Ni de bla Aguanta Aguanta otro Aguanta otro Captúrate Sí Baby No hay nada por aquí Allí había unos furtivos y tal Mientras le pueda pegar mi Pokémon Bien Al menos Me encanta el combo que hace Estos botes Como se buguean los bichos estos Increíble Malo que esto es para nivel 13 ¿Por qué no puedo pasar? No le pegas al Pokémon Captúrate por favor Otro más Let's go Casi que subimos también Que lo protege Déjalo que se buguea ahí Tranquilamente Captúrate por favor No Vale 59% Una vuelta 81% Capturado Y ahora conseguimos El horno Independiente de pluma De protege A su portador De la herida mortal En la cabeza Los clavos Digo yo Que servirán Para algo Más adelante Y mesa de trabajo De calidad Wow Ojito Que se viene Ojito Ojito Guantes De A ver Estas cosas Según lo que vayamos a Tampoco quiero gastar Puntos de tecnología Por gastar Há Puntos de tecnología No, se lo ha cargado. Y por aquí es por donde entramos, ¿no? ¿Verdad? ¿Rotura de equipo defensivo? ¿Me ha roto ya esto? No sé por qué, pero aquí tiene pinta que va a estar el jefe, ¿no? ¿O no? ¿No está el jefe aquí? Qué curioso, yo pensaba que sí que iba a estar. Voy a llegar, ¿verdad? Pues creo que ha llegado un buen momento para subirse energía. Es lo que suena. ¿Tanto suena los fuegos, tío? ¿Qué es lo del techo? Ya sé que está la rotura del equipo defensivo. ¿Qué es lo que se ha llegado? Mamá, el Daedrine esto está roto, ¿no, cabrón? Está rotísimo, cabrón. Venga, ya vamos, captúrate, cabrón. Estás a uno de vida y no mueres. Ahí, hombre. Así que sí. Grande. Está muy roto, Daedrine, ¿eh? He venido antes. Yo es que tengo... Muy mala orientación, la verdad. No nos engañan. Así que... Por aquí creo que es por donde he venido. Talla de cobre. Me llevo ese cual me falta. Claro, por aquí no está. Suena al menos esta zona. Estamos ya a punto de llegar al jefe. ¿Cómo que hambre? Joder, el Daedrine come como un cabrón, ¿no? ¿Qué onda, Daedrine? ¿Otro? Daedrine. Nos vamos a dejar tranquilos. ¡Broma! Toma, yo no te voy a dejar tranquilos, bro. Pedazo de Pokémon. Vale. 18% nada más, tú. Eso no lo capturo ni de Blast. ¿30? ¡Joder! Mira, un cofre de estos. Se abren con llaves de cobre. Plano de ropa de tela. Pampo 2. Apoyo me da. Libra rara. Nos engañan. Vale. Es que dos Daedrine juntos nos hacen papillas. Ahora hay que ver el poderío que tiene el mío. Para saber que no es buena idea. ¿Qué haces pegándole a mi Pokémon? ¿Qué haces pegándole? ¿Por qué? ¿Por qué? A mis Pokémon no le pegas, loco. Ah, que podes capturar a los puntos estos Toto eh, me has saltado directo a la bola No, este es el camino de antes Por ese ya hemos tirado Ese creo que es por el que hemos venido Y ahora nos queda este Vale Pues entonces Daedrae hijo, puedes comer un poquito más si quieres eh Madre mía lo que cuesta alimentar a este bicho Daedrae Daedrae Ya no se, creo que por aqui es por lo mismo Oh, un mao Son como gatos persas ¿No? Esa cara al mio Por que Por lo que sea no lo voy a capturar ¿Sabes? Let's go Hostia, estos dan monedas de oro Hazme millonario Hazme millonario Coño Se resistió eh El gatillo A ver si a que podría llevarme esto Ha cargado a uno Por lo que sea ya se ha cargado a uno Yo te iba a decir Pégala ese Reverenda paliza te está metiendo mi pal Tártale No voy como a por la bola Por lo que sea sois unos pringados eh Si no, ahora huyes Si no, ahora huyes Si no, ahora huyes Vea por la bola, si Let's go Rotura de equipo Azufre Azufre Ahí azufre Madre Buena azufre Y esto será Paldium Pero más grande Hombre, de aquí podemos salir con mucho Paldium Eso si me interesa la verdad No Rotura de arma Fuck Dime que por aquí se sale bro Si Salir de la mazmorra Si Oye la verdad que bastante guay No Y bueno gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis Dale a me gusta si os ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Y activa la campanita Para no perderte ni un solo vídeo Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Ale Hasta la próxima Chau 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 Gracias.